Anoche me preguntaron que paso con tu cariño Y les contesté la neta traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Pa' mi el pisto y los corridos Se que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera porque dicen mis amigos ¡Salud viejo! ¡Cállate! Que no tengo Si de batallar se aprende yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borracho porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más lejito te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Vendame una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batalla se aprende yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Floyer Mix en vivo